Hasta hoy era un misterio donde estuvo Rayleigh durante los dos años que no se supo nada de él, pero hoy Julio César Chávez revela aventaneando que se encontraba rehabilitándose en una de sus clínicas para dejar atrás sus adicciones. Fue un proceso largo de Rayleigh, fue un proceso muy largo y sí le batalló mucho la verdad, le batalló mucho porque él tiene un pequeño ahí problemilla, pero gracias a Dios al principio no quería tratarse y eso le causaba un poco de malestar y entonces es por eso que no llegaba su recuperación al 100 y la verdad estamos muy contentos con él porque ya muy pronto viene su regreso cantando. ¿Cuánto duró Rayleigh aquí? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto duró Rayleigh? Un año más o menos, un año y se aventó como seis meses en Tijuana. Rayleigh estuvo bastante tiempo, pero fíjate que él estaba muy contento aquí, él dijo yo no me voy a ir hasta que no esté bien y lo cumplió, la verdad que es increíble cómo le ha dado seguimiento al tratamiento, de compartir, de dar su experiencia y eso es lo que le ha mantenido, ¿me entiendes? Porque dicen, pues dicen aquí en la clínica, ¿no? Y dicen, el libro también lo dice, que si recae no preguntes por qué, porque dejas de ir a tus juntas. Entonces, el Rayleigh por eso yo creo que se ha mantenido, ha estado muy en contacto con el director de aquí de la clínica. Julio César también habló de la evolución que han tenido tanto Marisa como Gabriel Moreno Bernat, nietos de Cantinflas. Muy contentos porque la evolución del Cantinflas ha sido buena, lógicamente ha tenido sus altibajos, sus curvitas donde ya se quiere ir, reniega, grita y todo, pero no, gracias a Dios, es un joven, la verdad, con mucho, sobre todo con mucho talento, que la verdad sí le ha echado ganas, hay que ser sinceros, como te digo, lógicamente ha tenido sus altibajos, lógicamente le falta todavía, la verdad, le falta todavía convivir con gente del exterior, que no se nos desbalaje por ahí, ¿me entiendes? Porque tuvo unos altibajos ahí donde le dimos oportunidad de que saliera y empezó con sus malos hábitos que tenía anteriormente y entonces eso no le gustó y otra vez para adentro. La evolución de Marisa ha sido mucho más rápida que Cantinflas, porque Cantinflas es hombre, ¿me entiendes? Y entonces es un poco juguetón, un poco inquieto y Marisa es un poco más centrada, ¿me entiendes? Pero también Marisa también ha tenido sus regaños aquí, ella quiere, pues me ha dicho que tiene la intención de estudiar psicología, yo le digo que la mandamos a Tijuana a que estudie, que se prepare y que trabaje en la clínica. Y bromeó con el tema de que Gabriel ya lo quiere hacer suegro. Mi hija la tengo estudiando allá en México, quiere ser artista, ¿me entiendes? El Cantinflas la quiere ser su novia, yo le digo que no, pero allá anda el Cantinflitas, ¿me entiendes? Ahí anda picando piedra el Cantinflas, ¿me entiendes? Yo le digo, ya que estudies y te prepares, vamos a ver si pegas, porque no depende de mí, ¿me entiendes? Ya estoy haciendo novia la licor del Cantinflas, me va a fregar mi hija.